Ah, soy torpe idiota. Bienvenidos amiguitos una vez más a Tupperdiz y hoy tengo el agrado de presentar un sufrido y delicado primer disco de New Order Mobile. ¿Por qué digo sufrido y delicado? Porque estos muchachos sacaron este disco un anito después de que Ian Curtis se estranguló. La gente venía muy perjudicada. Claro, el disco fue recibido por la crítica como una puta mierda. Años después es la polla. Tiene todavía el sonido de Joy Division y ya se empieza a notar un poquitito más de ahora podemos sonreír porque Ian está muerto. Y una gracieta que tiene ahora que estamos en esta temporada de que Lana del Rey le roba a Radiohead. ¡Arrobas carteras! Que Radiohead le robó a los Julis. ¡Queré el pasto para comer! La portada es un robo a Fortunato de Pero que era un artista italiano. Facha, el amigo, le iba la camisa negra como a Juanes y a mí. Algunos de los chicos, Sofi y Guadri, van a poner en el circulito aquí. Cuando los muchachos superaron esto, hicieron esto. Somos Darks. La alegría. Si esto podría ser la camiseta de la selección argentina. No me jodas. Adiós. Adiós.